Al amanecer del 27 de febrero de 2010, Chile no dejaba de sorprenderse de la tragedia que golpeó con brutalidad la zona centro-sur. Solo un compatriota celebró, pensaba en su nueva vida. Pero el escapista fue finalmente atrapado. Esteban Alejandro García Rebolledo estuvo nueve años fuera del país hasta hoy. Uno de los prófugos más buscados por la policía de investigaciones, un amplio prontuario no tiene. El resguardo especial se debe a su habilidad para huir, estando incluso en la cárcel. Esteban, ¿estás arrepentido? ¿De qué voy a estar arrepentido? Si yo no hice nada. Bueno, de escaparte de la cárcel. Si yo no me escape, se cayó el muro. Acento argentino, solo la voz es chileno. Tiene 33 años, dice que un muro facilitó su escape. Eso fue hace ya casi una década, recordado por muchos como una tragedia. El 27F para él, la chance de escapar. Esta mañana, la caída del muro perimetral del recinto penitenciario de esa ciudad, permitió la fuga de 269 internos. El terremoto de magnitud 8.8 provocó, entre tantas otras cosas, la caída de un muro de la cárcel de Chillán. Entre el pánico, la desesperación y el oportunismo para escapar, internos se enfrentaron a gendarmes. Tres perdieron la vida por disparos, un cuarto calcinado. Mólotos artesanales hicieron también, el cual a mí me prendieron dos veces. Venían con sable, con hacha, con chaleco antipuñal que se manejan en la guardia interna, con casco. Y claramente venían no solamente con la intención de resguardar su vida, sino además concretar la evasión. A las afueras del recinto, saqueos a casas y locales comerciales, mezcla de sensaciones, caos, tragedia, un sueño para otros, decía Santiago Pavlovich. Era la oportunidad soñada por los delincuentes. En la confusión, corrieron los reos y corrieron las balas. Entre los casi 300 fugados aparecía Esteban Alejandro García Rebolledo. Cumplía condena desde 2004 por robo en lugar habitado, una que nunca cumplió. Tras el 27F, rastro de su huella no hubo. Según la policía, escapó por un paso no habilitado hacia el extranjero. Previamente estuvo en Paraguay y también estuvo en la frontera con Brasil, antes de ingresar al territorio argentino. Fue ubicado en la ciudad de Mar del Plata. En marzo de 2018, la policía argentina logró su detención, pero hizo eco en la prensa local porque nuevamente escapó, pero dos meses después fue atrapado. A esa altura, el connotado prófugo mantenía alerta roja de Interpol. Poco le importó, tanto así que por tercera vez, vulneró las medidas de seguridad del vecino país. Esa evasión la hizo rompiendo los barrotes de la celda donde él estaba y quedaban también a la vía pública. Dos días alcanzó a estar libre. Finalmente fue extraditado. En su llegada al aeropuerto dijo que desea continuar con su nueva vida. Vas a pelar acá, vas a buscar... Me vengo con mi libertad, doña. Ya pasaron montones de años. Dejame hacer mi vida. ¿Qué me dio a Chile? Pura cárcel, 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 cárcel. ¿Y Argentina qué te dio? De una vida, una familia. Esteban quedó a disposición de los tribunales de Chillán para continuar su condena. Es el extraditado número 30 de Interpol Chile en lo que va del año. Entre el 15 al 18 de octubre será anfitrión por primera vez de la Asamblea General que reunirá a 194 países. Alianza estratégica de policías que permite colaboración efectiva como quedó demostrada en el caso del prófugo del 27-F. ¿Cómo voy a vivir, señora, sobreviviendo? ¿Chile no me mandó plata para poder sobrevivir?